Bueno, y más allá de lo que uno puede tender a pensar, por supuesto que estamos viviendo un acontecimiento único en nuestras historias, en nuestra vida, pandemia hubo varias a lo largo de todo el mundo, algunas se azotaron con más fuerzas que otras, pero algunas, bueno, se llevaron la vida de millones de personas, ¿no? Vamos a saludar a un historiador con el que queríamos hablar hace algún tiempo para tratar de dimensionar desde el punto de vista histórico lo que por estos días estamos viviendo. Está en línea Patricio Lons, es historiador para hablar de las pandemias. Patricio, un gusto, desde Santa Fe Capital los saludamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, esta pandemia es única para nosotros, ¿no? Pero hay generaciones que vivieron pandemias tan malas como esta o peores, ¿no? Bueno, ojo, hace 10 años que llevamos pandemias mundiales, ¿eh? Por lo menos en 2009 o un poco antes que estamos con el tema este que todos tenemos algún tipo de pandemia. Y con lo cual también yo noto que junto con enfermedades reales hay un poquito de manipulación. ¿Vos te acuerdan? Fue la presión H1N1 que decían que iban a morir 150 millones de personas y morieron 18.000. O sea, menos de lo que muere por gripe, ¿no? Todos los años mueren por enfermedades respiratorias mueren unos 7 millones de personas anualmente. Así que, pero volviendo al tema de la historia de las distintas epidemias, vos tenés, por ejemplo, a principio del siglo XX, sí, una que fue gravísima, que fue la conocida como gripe española. Sí. Que no fue culpa de los españoles, ni mucho menos. Claro. ¿Y por qué lleva el nombre? Porque ya he escuchado esta historia, Patricio, de que en realidad surge, creo que en Norteamérica, o por lo menos... Sí, el paciente cero era de cancha. Era un soldado norteamericano que viaja en el año 1917 como soldado del Cuerpo Expedicionario Norteamericano a la Primera Guerra Mundial. Ajá. Ahí, eh, contagia, empieza el contagio. El tema era que era un momento de guerra donde todos los países tenían censura la información. Y nadie quería decir que tenían muertos por una epidemia. Claro. Porque te das cuenta que si se te mueren 200.000 hombres y tu adversario iba contando. Bueno, este cuenta con 200.000 soldados menos, ¿cierto? Entonces nadie quería decir nada. Pero en España, como no era país deligerante, este... De hecho es un país que trató de ayudar a aminorar los dramas de la Primera Guerra Mundial. En eso me acuerdo del Rey Alfonso XIII trató de mediar aquí y allá para parar desastres. Este... Bueno, ahí no había censura. Entonces empieza a enfermar la gente y a partir de ahí le ponen influencia española, ¿no? O gripe española. Y esa enfermedad, sí, fue terrible. Enseguida se empezaron a usar barbijos. Hay muchísimas fotos, ¿viste? De gente enfermera, de policía. Enseguida España prohibió los eventos públicos. Me acuerdo que se tomaron decisiones de higiene en circos y zoológicos, porque nadie sabía si la enfermedad venía por animales, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces se mandó a limpiar rápidamente todo eso por las dudas, porque en realidad no había una información paciente. Y esa enfermedad, algunos calculan que llegó a enfermar a 100 millones de personas. Entre ellos es el mismo Rey. Y murieron entre 20 y 50 millones. No hay datos exactos porque algunos muertos se vieron en Pakistán. Entonces ahí no se sabe con exactitud. Claro. Pero por lo menos 20 millones sí, y tal vez llegué a 50. Pensá que en la Primera Guerra Mundial murieron 9 millones de soldados. Claro. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron 55 millones de personas entre civiles y soldados. Y acá tal vez murieron lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Obviamente que hablamos de un mundo que es totalmente distinto, que era totalmente distinto al de hoy, donde la conexión es prácticamente borrada a las fronteras, ¿no? Lo que son los medios tecnológicos, los vuelos, el intercambio comercial. Y esto, obviamente... Sí, lo que pasa es que, ojo, eso aumenta mucho más. Igualmente, acordate que era un momento del conflicto mundial, por lo tanto, movimiento de gente a las grandes ciudades. Ahí tiene que ver con el concepto, que era un concepto muy español, de aislar a la gente, ¿no es cierto? Decía, bueno, hay gente enferma, vamos a aislarlos unos de otros. Que fue la manera, por ejemplo, vos decís que se paró la viruela en América en el siglo XVI. O sea, la viruela llega fuerte, no de Europa a América, que algunos han llegado, sino que vino de China. Cuando, digamos, España conquista, empieza a civilizar América, se empieza a crear con... Y sí, claro, ya de dónde manía una caravana de buques. Patricio, tenemos inconveniente en escucharte, yo no sé si... A ver, para que me acomode en un lugar. Veníamos muy bien hasta hace un minuto atrás que comenzamos a perder tu señal. Ahí me escuchás mejor. Ahí escuchás mejor, Patricio. Decías la viruela. La viruela, ¿en qué momento de la historia hay que ubicarla? La viruela es interesante que, por ejemplo, llega a América en 1565 y llega de China, porque los buques mercantes españoles que iban a comercializar a China desde el Pacífico, desde la costa del Pacífico de México, del actual México, en aquel momento se llamaba Nueva España, empezaban a huelcos marineros enfermos. Y se lograron juntar muchísimos datos porque, por un lado, los españoles anotaban con muchísimo detalle las características de los enfermos. Y, por otra parte, los aztecas dibujaban con muchísima claridad, hacían dibujos de los enfermos. Entonces, de esa manera, los virólogos actuales pudieron investigar cuáles eran las características. Y, bueno, España en su momento manda los mejores científicos y médicos que tenía, pero no había con qué parar la viruela. ¿Y qué hacen? Bueno, los curas, los sacerdotes, empiezan a decir, bueno, la única manera que esta gente esté mejor es apartándola unos de otros. Entonces, empiezan a apartar la gente para que esté más cómoda, para que esté alejada de otro contagiado y se sienta mejor, el aire sea menos desagradable, etc. Es decir, fíjate que, en realidad, con un concepto de caridad cristiana, es decir, de amor al prójimo, se terminó venciendo la viruela. A los pocos años desapareció. Igualmente, la viruela es una enfermedad recurrente. Todos los años mata por lo menos 250.000 personas en el mundo. Y luego, en 1802, un médico inglés, el doctor Jenner, crea la vacuna contra la viruela. Y se empieza a pensar, bueno, cómo llevarla a América donde había un nuevo grote de viruela. Cuando los ingleses tratan de llevar a América, claro, en el viaje se les moría porque no había sistema de refrigeración. Entonces, en ese momento, a Carlos IV, rey de España, de toda América, se le muere la hija. Y le dice, bueno, pero apareció esta vacuna. Dice, bueno, ya que no pude salvar a mi hija, voy a salvar a los súbditos del imperio. Pero, ¿cómo la trasladamos? Y ahí aparece el doctor Balmis, un genio de la época que dice, la única manera de trasladarla es en personas, en seres vivos. Hay que pasar la vacuna, se le inyecta a una persona, al día siguiente se le aparece una pústula y de esa pústula se toma, se extrae para pasársela a otra persona y así sucesivamente durante 20 días. ¿Verdad? Una forma muy ingeniosa y muy tipo Pedro Picapiedra, ¿viste? Pero la única manera. Recordemos que estamos hablando de 1.500 y pico, ¿no? No, no, no. 1.804. 1.804. 1.804, disculpas. Entonces, van a un orfanato en Galicia y le proponen a, en total, 22 chicos, hacer este viaje. Porque si estaban 22, porque eran por lo menos 20 días de viaje. Y a los chicos se les ofrece casa en América, educación, etcétera, y una vida acomodada. Y los chicos dicen que sí, ¿no? Dice, además, luego el rey creo que le dio la condecoración como héroe de la corona, un título importante recibieron. Y viajan estos 22 niños con su maestra, el doctor Balmis y el doctor Salvani. De hecho, ahí en La Coruña hay un monumento a estos 22, se llaman Los 22 Ángeles. Hay una película que te recomiendo mucho, que la encontrás en YouTube, que se llama así, 22 Ángeles. Es más, está en mi canal. Entrás en mi canal de historia con Patricio Olón, si la hemos subido. ¿22 Ángeles? 22 Ángeles, la historia de estos 22 chicos. Entonces, de esta manera llegó la vacuna a América. Y luego se vacuna todo el territorio de la corona española, incluyendo Filipinas, y de Filipinas la vacuna se lleva hasta China y Japón. Y luego también de la parte norte, de lo que era Nueva España, de lo que había hablado en México, que es el actual sur de Estados Unidos, bajaban los indios del sur de Estados Unidos, que ya Estados Unidos había nacido como país en 1776, bajaban a vacunarse. ¿Por qué? Porque los indios que estaban bajo la jurisdicción de los Estados Unidos le tenían más confianza al blanco español que al blanco anglosajón. Y así se vacunó, a ver, se vacunó toda América y Japón y China. Tardaron tres años, porque hoy, viste, aparece un laboratorio y dice, bueno, descubrimos la vacuna contra el coronavirus y la donan al mundo, se replica rápidamente, todos los laboratorios reciben la receta, se buscan los componentes y en poco tiempo puede tener millones de vacunas. En aquel momento era todo a pulso. Claro, claro, claro. Y cómo crees, podríamos seguir hablando desde el córera hasta la fiebre amarilla, pero quería preguntarte cómo crees que la historia va a visualizar, bueno, en realidad una pandemia que todavía lejos está de terminar, ¿no? Así que todavía creo que no se puede dimensionar el impacto histórico que tendrá esta, ¿o sí? Mirá, hasta ahora el país con mayor cantidad de muertos es Italia, porque Italia tiene una población adulta muy numerosa. Es una población muy envejecida, entonces, bueno, ahí es más lógico que tengan muchísimos ancianos muertos, creo que han pasado a los 11 o 12 mil personas. China, ellos dicen que la han controlado, Corea, Singapur, la han controlado, el otro país que se ha borrado es España con 8 o 9 mil muertos, pero en España, digamos, el Partido Socialista ideologizó demasiado todo este tema y todo lo hacen en base a ideología, ¿no? Entonces, cuando se roban mascarillas de un lado a otro y están actuando de una manera muy torpe y digamos que los médicos españoles, que son excelentes, tienen que trabajar contra la pandemia y contra los políticos también. Ahí al final el rey tomó algunas cartas en el asunto y consiguió el mismo mascarilla por su cuenta para la gente porque el gobierno andaba discutiendo si había que usar o no había que usar mascarillas. Y bueno, ahí salió los diarios, ¿no? Que Felipe VI fue y consiguió, en un país había 50 mil mascarillas disponibles y fue, las pagó y se las trajo. Claro. Y estaban discutiendo, ¿no? Pero como son los políticos en todas partes del mundo, no nos vamos a sorprender mucho. Acá, a Dios gracias, me sorprende que se han tomado las medidas bastante rápido y parece ser controlado. Lo que pasa es que ahora no nos viene el invierno, que es donde aparece, donde recrudece. Yo creo, a ver, ¿cómo puede ser el mundo después de esto? Esperemos que no se cumplan los peores vaticinios, ¿no? Reseteo de la economía y algunas cosas que están advirtiéndose de corte medio apocalíptico. Después, ojalá que para nuestro país sea un aprendizaje de la solidaridad. Ahí había unos muchachos planteando la posibilidad de hacer grupos de voluntarios para ir a ver, por ejemplo, en edificios de departamentos, si hay personas mayores que necesiten, hay que hacer la comida, que les cagan las compras, ¿cierto? Esas cosas me parecen muy nobles y se toman con todas las medidas y prevenciones del caso. Como siempre, viste que aparecen las peores y las mejores cosas, ¿no? En situaciones límites como esta. Es cierto, en situaciones trágicas aparece desde el tonto que anda botoneando si un vecino salió a la vereda y ya quiere llamar a la policía y el pobre tipo salió a la vereda porque ya no ha vuelto más y se volvió a meter y está el otro que está viendo de qué manera le soluciona la vida a otra persona, ¿no? Y después creo que sería importante que también nuestra clase política tome conciencia y respeto por toda la vida humana, de los ancianos que están en situación grave, evitar esas ideas locas de algún político que quiere que haya leído de eutanasia y también el respeto a la vida de los niños por nacer, ¿no es cierto? Bien. Porque si queremos salvar a los enfermos del coronavirus pero queremos abortar niños que están por nacer, bueno, entramos en una contradicción bastante fuerte como pueblo y una insolidaridad con personas, con mamás embarazadas que necesitan apoyo, no que se le mate al hijo. Porque, ojo, en la Argentina tenemos malos antes de la fibra amarilla en la época de Sarmiento. ¿Vos sabés lo que hizo Sarmiento? Contanos. Se rasgó. Pero instaló la capital en Luján. Y después la instaló en Merced, más lejos, para no contagiarse. Y dijo, Buenos Aires, a la buena de Dios. Se salvó solo. Sí, sí, no, se salvó, ¿viste? Bueno, por lo general pasa eso, los políticos son los primeros que se salvan. Acá se estaba discutiendo, fíjate, nuestra Cámara de Diputados dijo, listo, o sea, en vacaciones para todo el cuerpo de legisladores argentinos, están discutiendo si los chicos tenían que seguir yendo o no a la escuela, en vez de implementar rápidamente educación online y listo. Pero no, Sarmiento se mandó a mudar a Mercedes y dejó Buenos Aires a la buena de Dios. Y cuando te digo la buena de Dios, fue literal. Porque cuando queda la ciudad abandonada, los que se hacen cargo son la sociedad de beneficencia, que le pone una casa al doctor Señoranz. Y el doctor Señoranz dijo, yo no voy a dejar de cumplir con el juramento hipocrático, se dedicó a salvar gente, salvó mucha gente y se murió. Se murió infectado. Y luego el clero. Salieron todas las congregaciones religiosas, los sacerdotes, las monjas y el mismo obispo, Monseñora Neiros, que era toda una figura en aquel momento, salieron a atender gente. Y ahí relató en la época que dice, hemos visto esposas abandonar a maridos moribundos, hijos abandonar a sus padres, un hermano abandonar a otro hermano, pero en las calles seguimos viendo esas personas vestidas de negro, porque era un extranjero que no se daba cuenta que eran sotanas, que van a asistir y auxiliar a los enfermos. Tan fue así que murieron 67 sacerdotes, 10 monjas, entre ellas 7 francesas y una irlandesa, y el mismo obispo de Buenos Aires cayó gravísimamente enfermo junto con otros 10 presbíteros, es decir, sacerdotes con una cierta jerarquía, que cayeron gravemente y se salvaron. Esto fue fiebre amarilla para orientarnos, 1871. 1871. Pero ¿sabes quién se muere ahí? El padre Fagi, que fue un famoso cura que era el capellán de los irlandeses en Argentina y amigo del almirante Brown, el creador de la marina de guerra argentina. Eran muy amigos y Fagi, atendiendo a los enfermos de su colectividad, murió. Bien. Es decir, después Sarmiento volvió tranquilo, y cuando volvió ya se había pasado todo. Sí, por ejemplo, el barrio más afectado fue el barrio de San Telmo, los barrios de la zona sur, donde vivía la gente más rica, ¿no? Se fueron a la zona norte, cambió el eje social en Argentina, y se abandonó un poco la población de raza negra. Mirá vos, sí, murieron muchos, ¿no? Sí, sí, el gobierno no hizo nada, y los sacerdotes sí se meten ahí, porque fue una población de alto riesgo, y ahí, bueno, provocó la gran cantidad de muertes de población de raza negra y de sacerdotes. Y luego, cuando él vuelve, cuando Sarmiento vuelve a Buenos Aires, porque había terminado la peste, se dedicó el gobierno a tratar de desacreditar a la iglesia como política para lavarse la mano. Siempre la culpa es el otro, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas con Platón? He descubierto el culpable de los malos argentinos, se llama el otro. Patricio, te tenemos que dejar porque debemos un corte antes de la hora, pero ha sido un gusto charlar contigo, ¿eh? Tenés un canal de YouTube, por lo que hemos visto aquí, ¿no? Sí, sí, mi canal se llama Historia con Patricio Lons, y ahí contamos la historia argentina que no se cuenta. Buenísimo. ¿No es cierto? Así que más, hasta podemos llegar a subir este audio. Buenísimo. Sería un placer. Historia con Patricio Lons en YouTube. Gracias, Patricio. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. El historiador Patricio Lons, hablando de las pandemias, ¿no? La que tenemos nosotros, es una de las tantas que soportó el mundo y la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.